actualmente existen medios de transporte cada vez más sofisticados y dado el avance tecnológico que nos facilita la vida estos avances se han dado en todos los niveles aquí te mencionamos los más actuales y los más veloces el avión es uno de los medios de transporte más utilizados en el mundo sin embargo algunos son destinatarios para la guerra y otros para misiones en la nasa scrumjet es un avión no tripulado el nombre en español es estratorreactor de combustión supersónica que he dicho de otras palabras es un motor que utiliza oxígeno atmosférico como oxidante evitando completamente la necesidad del transporte de oxígeno líquido la primera prueba del scrumjet fue el 16 de agosto del 2002 ese día que se lanzó el avión montaron un motor scrumjet en un cohete orion que alcanzó la velocidad de 77 más lo que quiere decir que es 77 veces superior a la velocidad del sonido voló durante unos 6 segundos a esa velocidad tiempo que sirvió para demostrar los principios del funcionamiento de scrumjet el interés de este avión por parte de la nasa es principalmente para abaratar los costos del viaje al espacio así es más fácil enviar misiones fuera de tierra cuando de barco se trata muy pocos podemos tener referencias sobre cuáles son los más veloces del mundo gracias a los nuevos diseños y tecnologías el air trace es de lejos el más rápido del mundo este barco dio la vuelta al mundo en 60 días y se convirtió en el barco más rápido del mundo en superar este hito esta embarcación tiene 2,4 metros de altura y puede viajar a una velocidad de 75 kilómetros por hora su diseño aerodinámico y bien particular le hace parecer a cualquiera que lo vea que salió de una película de ciencia ficción está hecho de carbono 100% lo que le permite tener menor peso mayor rapidez y menor contaminación porque no produce dióxido de carbono y de hecho es amigable con el medio ambiente otro medio de transporte común es el tren pero buscando el más veloz del mundo que es lo que nos compete en este top tenemos el tren maglev de origen japonés este impresionante tren aunque no lo creas registra una velocidad de 600 kilómetros por hora el objetivo es ir superándose año año pero expliquemos cómo funciona esta tecnología la tecnología de la habitación conocida como maglev aprovechan las propiedades de diversos materiales que combinado con energía electromagnética impulsa a la estructura y evita la fricción de las vías ferroviarias convencionales ahora hemos hablado de diseños de transportes veloces que en algún momento hemos visto pero ahora te presento un posible nuevo medio de transporte que aún está en fase de desarrollo y puede ser considerado así como el quinto medio de transporte te hablo del hiperloop este es un medio de transporte de alta velocidad el sistema es capaz de viajar a mil 100 kilómetros por hora en este proyecto de nuevo transporte se descarta la necesidad de rieles el hiperloop en una breve descripción general es el medio de transporte que busca cambiar el paradigma actual al ser rápido y barato para transportar tanto personas como mercancías además el hiperloop es un concepto de diseño abierto similar a linux para que los aportes de la comunidad le dieran vida real al proyecto este proyecto consistirá en un tubo que contiene aire a baja presión por lo que la cápsula hiperloop circula sobre un colchón de aire y se desplaza velozmente otro medio de transporte que aún está en fase experimental es la teletransportación de datos en partículas de luz el avance de lo que se sabe hasta el momento es que consiste en transportar información cuántica codificada en partículas de luz a lo largo de 6 o 7 kilómetros estos datos sin dudas abren las puertas a un nuevo género de internet un internet más seguro y mucho más rápido el experimento se llevó a cabo de forma paralela usando cables de fibra óptica convencionales en las ciudades de heifei china y en calgary canadá a través de los que se enviaron fotones entrelazados a lo largo de varios kilómetros sin embargo los físicos indicaron que el teletransporte cuántico a través de largas distancias por redes de fibra óptica requiere fuentes propias e indistinguibles del resto del entorno así como otras fuentes de luz que harían perder la intensidad de la señal lo que supone así un gran reto tecnológico quizá estas investigaciones en el teletransporte de datos en partículas de luz nos haga vislumbrar cómo transportar también partículas de materias orgánicas y así por fin crear la teletransportación de materia muchas gracias por ver el vídeo no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal un abrazo y nos vemos pronto aquí en T3T ¡Suscríbete al canal!